Ayer te vi con él y no me gustó eso, no se sentió bien Ya sé que tu culpa fue que me enamoré de ti sin pensar Este corazón no es por ti, cuando piensas de que tú sigues con él Lo sé, no fingas, si te ves la cara que tú estás en mí, en mí, en mí Si te ves la cara que tú estás en mí, en mí, en mí Es un amor de vida, porque tú tienes otras atentas y momentos Nos puede llevar a la cama, quizás no es lo correcto Pero cuando nos vemos siento que se me acuerda El corazón Mi corazón por ti no se puede controlar, tengo que decírtelo Un amor prohibido, tu novio es mi amigo No se puede controlar, tengo que decírtelo Un amor prohibido, tu novio es mi amigo ¡Viva la cara que tú estás en mí, en mí, en mí! Si te ves la cara que tú estás en mí, en mí, en mí, en mí ¡Suscríbete al canal! Mi caso por ti no se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Tu novio es mi amigo No se puede controlar Tengo que decírtelo Un amor prohibido Tu novio es mi amigo Soy de una cara que no estás 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 Gracias 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 Gracias